Busco y busco Busco y busco y me atormento de dolor Mis amigas están por casarse ya Y yo ni a novio he llegado aún Ya estoy bien grandecita para pensar En un príncipe azul Busco y busco Pero no encuentro el gran amor Busco y busco Y me atormento de dolor Muchos chicos me invitan para salir Me ofrecen cariño y eterno amor ¿Cómo esperas que me quiera decidir? Si no los amo yo Busco y busco Pero no encuentro el gran amor Busco y busco Busco y me atormento de dolor ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, no sé por qué ¿Por qué? ¿Por qué? No encuentro un gran amor ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, no sé por qué Pero buscando sigo yo ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, no sé por qué ¿Por qué? ¿Por qué? No encuentro un gran amor ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, no sé por qué Pero buscando sigo yo ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, no sé por qué ¿Por qué? ¿Por qué? No encuentro un gran amor ¿Por qué? ¿Por qué?